8.000, aquí a cada uno lo suyo, se planifica en el 2011-15, es la mayor operación, planificación de vivienda pública de toda la comunidad autónoma vasca en aquel momento, 1.300 viviendas en las dos fases, es más, la vivienda que se está construyendo ahora en Donosti principalmente es de lo que planificó Bildu en su época, por eso se está planificando y se está sacando adelante tanta vivienda pública, no porque lo quisiera así este gobierno actual y el Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, por lo que tenéis que hacer, en el 2015 votó en contra de la ley de vivienda del Parlamento Vasco y en el 2023 ha votado en contra de la ley de vivienda en Madrid y eso no es velar por el derecho a la vivienda que tiene la ciudadanía, pero en Chomín también se invirtió, se invirtió más de 40 millones para vivir terrenos para poder hacer la operación que ahora se está ejecutando gracias al trabajo que hizo E.H. Bildu en su época y si nosotros pensamos que los ejemplos de vivienda son un ejemplo en el que más del 50% de la vivienda es pública, con lo cual el control de los precios de alquiler queda más en manos de las instituciones que los fondos buitre y en este momento en la ciudad no llegamos ni al 3% de vivienda pública, con lo cual la apuesta tiene que ser importante y no vale decir y no hacer, porque a veces ha votado que no a E.H. Bildu, a diferentes promociones que se plantean, porque siempre se va al mínimo de vivienda pública y tenemos que estar presionando para que ese mínimo se eleve aunque sea del 40 al 50%. Y ese 40% mínimo el PNV habitualmente lo que hace es que la mitad sea tasada, que es en venta y en Donostia supone 400.000 euros que no es asequible para la mayoría de las donostiadas. El patrimonio hay que defenderlo, el patrimonio hay que defenderlo igual que la casa de baños de San Bartolomé se quitó piedra por piedra y se volvió a reconstruir. Y yo creo que el ejemplo claro puede ser la estación del norte, pero yo creo que cómo se debe hacer, también E.H. Bildu en su legislatura lo demostró, hablando con los agentes que están involucrados en el patrimonio, me da igual que fuera el cerro de San Bartolomé, la casa de baños o Bellas Artes, etcétera, para dar más protección a algunos edificios y para consolidar los que ya estaban en peligro de que se fueran a derruir. Y ya lo siento, pero tengo que decirlo, lo de compartir y que te da igual quién hace las cosas, que diga eso el PNV, que es especialista en adjudicarse todo lo que han hecho los demás, pues me asombró.